¡Muy buenos días! ¿Cómo están? Espero que se encuentren excelente. El día de hoy continuamos en Maui, Hawaii. La verdad hemos tenido unos días super chill, así que bueno, el día de hoy tenemos un plan de ir hacia el norte oeste de la isla. En donde se encuentra este pueblecillo que se llama La Haina y el cual es bastante turístico, que me estaba diciendo Brian casualmente que ese es el lugar en donde era la capital de las islas de Hawaii, el cual ya no lo es, ahora es Honolulu. Entonces vamos a ir para allá, vamos a estar visitando ese pueblecillo, está bien bonito, hay muchas galerías de arte, muchos restaurantes, bares, muchas cosas divertidas. Luego de allí vamos a ir a la playita, aunque bueno, vamos a estar cerca de la playa. Vamos a ir a una playa en específico que se supone que es una de las playas más bonitas de la isla. Entonces pues eso es básicamente el plan. Y también queremos hacer snorkel para ver si podemos finalmente nadar con tortugas, a ver si me atrevo, porque el día que lo intenté me dio un poco de miedo. Y en las playas que vamos a ir sé que hay tortugas y hay muchas tortugas. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, el viaje desde Kihei, que es el lugar en donde nos estamos hospedando, es de aproximadamente de unos 40 minutos en carretera. No está mal y aparte estamos como por toda la costa, así que tenemos vistas muy bonitas del lugar. Así que les muestro un poquito. Miren, nosotros comenzamos en esta parte de la isla que se llama Kihei y ahora vamos a subir hacia La Jaina y luego de ahí vamos a subir hacia las playas que les estoy diciendo. Creo que son varias, no es solamente una. Y miren, este es el camino. Son calles bastante pequeñitas. El mar. Sí, y el mar está de este lado. Solo que no lo podemos ver ahorita, pero seguramente lo veremos en unos pocos minutos. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya estamos en La Jaina. Los nombres de aquí son súper difíciles de pronunciar y acordarse. Pero miren, llegamos a este lugar y hay estos árboles gigantes que se llaman Banyan Tree. Miren qué loco. Y tiene como estos pelitos. ¡Qué bonito! Y tiene un olor bastante fuerte el lugar. ¡Wow! Pero miren, es como que de una planta sale otra planta y otra planta. Entonces es como que se conectan todas las plantas. Miren, es como que se conectan todas las plantas. ¡No! Miren, es como que se conectan todas las plantas. ¡Suscríbete! 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 Wow, es tan precioso Primero y principal Lo más importante No hay viento Estoy demasiado sorprendida Miren, tenemos muchas palmeras Y ahora sí, vamos a preparar nuestro lugar Para meternos en la pared Miren, tenemos muchas palmeras Miren, tenemos muchas palmeras Miren, estuvimos un buen rato en la playa Pero no era la playa a la que queríamos visitar Canapali La playa de verdad que no sé cómo se llama Pero es la que queda aquí mismo en el Hyatt En el hotel Y está como al sur de Canapali Entonces, bueno, nos bañamos allí porque ya estábamos instalados Estuvo genial, habían bastantes olas Pero el agua súper azul Calentita, espectacular O sea, demasiado bello Y creo que Brian grabó una tortuga La verdad, yo no la vi Él dijo que la vio, la grabó Pero la verdad, hasta que no vea los clips No puedo decir si sí o si no Y ahora vamos a intentar ir a otra Que se llama Napili Bay Que es una bahía Y pues esperemos poder conseguir también estacionamiento Porque está siendo un poquito complicado y confuso Pero esperemos, esperemos conseguir Y también Napili es considerada una de las playas más lindas también de la isla Entonces, vamos para allá Aloha Hicimos una pequeña parada en un súper Y nos compramos unas bebidas gaseosas Yo probé una de guayaba No es esta misma Esta es con fresa Y me encantó Así que no pude perder la oportunidad de volverlo a probar Nos compramos también unos chocolates Unas galletitas Y unos Pringles Así que ya estamos listos para irnos a la playita otra vez Ok, hemos llegado Y ya estacionamos aquí Miren, podemos estacionar en la calle Y es gratis totalmente Así que, pues ahorita hay bastante puesto Entonces no tuvimos ningún inconveniente Y vamos a dirigirnos hacia este lado ¡Gracias! 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 Ok, estamos a unos días siguientes Y hoy quiero ver si podemos ir oficialmente a la playa Que quise ver ese día Y que no pudimos Estábamos muy cerca Pero realmente no visitamos la que es supuestamente la mejor playa de todo Maui Obviamente hay muchas playas espectaculares Pero esta se cataloga como tal Ahora estamos básicamente en el mismo lugar En la misma zona Y ahora sí vamos a intentar buscar estacionamiento Al parecer hay estacionamiento gratis para entrar a la playa Que por cierto se llama Caanapali Beach Playa Caanapali Y pues para allá es a donde vamos Lo otro es que está lloviznando el día de hoy Está bastante nublado Así que no sé qué tal se verá hoy la playa Realmente yo creo que con el clima así va a ser más difícil decidirnos Si esta es verdaderamente la mejor playa No vamos a nadar porque no está como perfecto el clima para nadar Pero vamos a hacer lo posible de mostrarles a ustedes Y ver en persona la mejor playa de Maui Bueno realmente Caanapali Beach Puede decirse que es una de las mejores playas de Maui Realmente no la pudimos ver a su máxima expresión Porque obviamente estaba lloviznando Habían bastantes nubes Pero mientras se movía un poquito la nube Pudimos ver un poquito de la Caanapali real Si se veía super lindo Y además no solamente lo hermoso También está ubicada en un lugar bastante perfecto Para los turistas Porque está enfrente de una cantidad grandísima de hoteles Y resorts Estaba el Westin Están otros hoteles Y la verdad es que está super bien Porque si no quieres ir a la playa Nada más puedes también visitar Hay como un centro comercial Que se llama Wailers Village Puedes ir a comer Está super cerca todo Entonces está perfecto Porque puedes ir a comer Y luego ir a la playa O viceversa Y aparte también puedes utilizar Las instalaciones de algunos de los hoteles Puedes caminar por allí Puedes utilizar sus baños Y así Nosotros estuvimos recorriendo el Westin Y nos sorprendió mucho De que tenían flamingos En la parte de afuera Y pues uno simplemente puede entrar Y pasearse Como si nos estuviésemos hospedando en el lugar Y lo otro genial también Es que entre el medio de la playa Y los hoteles Está todo este camino Bastante extenso Realmente no sé qué distancia tendrá Pero básicamente puedes caminar Por toda la costa Y ver todo este paisaje La playa Una vista panorámica espectacular Luego visitamos esta playa preciosa Que le llaman Baby Beach Y de verdad es que es un paraíso La conseguimos de casualidad Ni siquiera estaba en nuestra lista De playas por visitar Pero menos mal La conseguimos Porque miren esta belleza Además de que tiene el agua turquesa La playa es bajita Está limpia Es preciosa Y por supuesto Está full de corales Y de peces Hasta Brian grabó una tortuga Miren que pareciera que estuviese en VIP Aunque obviamente con la cámara Se ve mucho más cerca Que la realidad Porque hay que mantener la distancia Entre nosotros Y los animalitos marinos Para no molestarlos Por supuesto Primeramente Respetando el ambiente Y aquí Brian se estaba burlando de mí Porque como siempre Yo no pude ver las tortugas Por miedo Pero bueno Nadamos demasiado Vimos muchos peces La verdad es que Esto fue impactante Para mí Verlo por primera vez Fue una cosa espectacular Nunca en mi vida había nadado Con tantos corales Y con tantos pececitos A mi alrededor Así que en conclusión Yo siento que esta fue Mi playa favorita La más linda Que visitamos de todas Por supuesto Todas hermosas Con su encanto cada una Pero esta me hizo sentir diferente Así que me enamoré de esta Y por supuesto Volvería miles y miles de veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!